Es la U, sencillísimo. Y además, máximos rivales tienen la A, la E, la I y la O, que hacen el campeonato ahí y se llevan muy mal. Es la Liga Vocales. ¡Vamos allá! Adivina el equipo de fútbol por su escudo. Chicos, facilísimo. Musucruna. Atlético de Madrid, coño. Atlético de Madrid. Celta de Vigo. Esto dos de dos ya, ¿eh? Celta de Vigo. Arsenal. Arsenal. Barcelona de Guayaquil. Facilísima. Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona. Menudo puñetazo en la cara de humildad, ¿eh? San Lorenzo. San Lorenzo. Pumas. Los Pumas de la UNAM. Este es el Benfica, ¿no? Benfica. Benfica. Cruz Azul. ¿Se llama así por los cementos o fueron antes los cementos el equipo de fútbol o el equipo de fútbol y los cementos? La Cruz Roja, ¿te imaginas? Cruz Azul. Club Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Madre mía, qué máquina soy, ¿eh? Está feo que lo diga, pero somos buenos. Somos buenos jugando a esto, ¿eh? Dios, cómo me suena, tío. Es de Rotterdam, además. Esto es Países Bajos, papá. No me acuerdo este. Feyenoord. El Feyenoord, tío. El Feyenoord. No me acordaba. Aquí ya me meten en esto si ya cogeo, ¿eh? Peñarol porque le estaba poniendo el chat, pero yo este no lo sabía. Este yo no lo sabía. El Club Atlético Peñarol. Sporting Club de Portugal. El Sporting de Lisboa. Me suena muchísimo este, tío. Es de Perú. Cristal de Perú, pero yo no sabía que esto era... Iba a decir en la Alianza de Lima, que es lo primero que se me ha venido. Pero es peruano, vale. El Cristal de Perú. Sporting Cristal. Qué onda este equipo. No había oído en la vida de este equipo, ¿eh? Colo-Colo, joder. La madre que me parió. Coca-Cola. Esto es Coca-Cola. Colo-Colo. Inter de Milán. Inter de Milán. La Lazio. Esta es la Lazio. Lazio. Oh, este es turco. Este es tur... Eh... El Saktar. SG. Es que pone SG. Es el Samuel Galicia Fútbol Club este. Yo diría que Saktar, tío. Me voy a equivocar, pero me suena eso, ¿eh? Galatasaray. Joder, Galatasaray. Es que era turco. ¿Ves? Galatasaray. La puta S de Saray. Qué mal. ¡Buf! Estados Unidos. Estados Unidos. El Trump Fútbol Club. Puta idea. El junior... Junior de Colombia. Porque está aquí Yami. Yo esto ni de coña lo saco. Ni de coña. Junior de Barranquilla. Si alguien del junior de Barranquilla me está viendo, por favor, perdóname. El Ceska. CSK de Moscú. El CSK de Moscú. Schalke 04. Facilísima, papá. Schalke 04. Schalke. Schalke te la meto. El Santos. Este es el Santos. Joder, Mítico de Pelé. Neymar. Santos. Vaya Neymar este. Vaya Neymar. Vaya animal este. Fiore. La Fiore. Fiorentina. Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Galaxy. ¡Buf! David Beckham, eh. Jugando aquí. Juventus. La mayoría son facilitos. La mayoría son facilitos. Pero luego te meten alguno así que dices, la madre que me parió. Juventus. Aston Villa. Aston Villa. El Depor. Real Club Deportivo de La Coruña. Deportivo de La Coruña. West Ham. West Ham. La U de Chile. No, esta era de Chile. Es que hay la U de Chile, la U Católica. Yo me pierdo muchísimo en eso, eh. Pero esto es la U de Chile, vamos. Club Universidad de Chile. El Porto. Fútbol Club Porto. Este es brasileño. Me juego un huevo a que este es brasileño. Lo voy a fallar. No sé. No sé. No me quiero mojar tampoco porque no tengo ni puta idea. Yo qué sé. Inter de Porto Alegre. ¿Ves? Sabía que era brasileño, pero no me acordaba el nombre. Este es el Shakhtar. El Shakhtar Donex. Osasuna. Buena la de ponerme a Osasuna después de haber perdido 2-0. Osasuna. Osasuna nunca se rinde. El América. Pinche su madre el América. No me acuerdo. Es que tengo amigos mexicanos que estaban todo el rato y que pinche su madre el América o algo así. Club América. ¡Buf! Aquí me mató ya el man. Aquí me mató el man. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? El Assassin's Creed. El Assassin's Creed Football Club. Tiene pinta de italiano este, eh. ¿Udinese? ¿Udinese? Tiene pinta de italiano. Udinese. Chelsea, obviamente. Manchester United. Chelsea. Joder. El pájaro abriendo la boca, fútbol club. Ni puta idea este, eh. Ni puta idea. Friburgo. Joder, el Friburgo, chaval. Vamos, ni putísima idea. Satanás, eh, United. Satanás, United. Me suena mucho, pero no sé cuál es. América de Cali. El América de Cali. Van un poquito como el Manchester United, ¿no? Así un poquito ahí Red Devil, tal, todo de rojo, no sé. Brasileño. Brasileño. Este es el Flamengo. Flamengo. Este es Flamengo. Flamengo. No digan nada, no digan nada. Este me lo sé, este me lo sé. Creo que es el Reading. Rangers Fútbol Club. El Rangers, tío. Estaba dudando, es que me sonaba algo de Celtic, no sé, me sonaba algo de por ahí arriba. Olimpiakos. Olimpiakos, ¿sabes por qué? Porque yo estudié griego, yo estudié griego y latín, y es Olimpiakos, donde empieza esto de aquí abajo. Esto es una O, una L, Y, M, la P, I, A, K, O, y esto así es la S. Olimpiakos. El Nacional. Esto es Nacional. Nacional. Hostia, que actualizado está que está Suárez ya ahí, ¿eh? El Club Atlético Tuñaña. Club Atlético Tuñaña, cero dudas. Este ni idea. Vélez. Joder, Vélez, chaval. Milan, Milan, coño, que no lo es. El Milan. Es que ya he dicho en mi cabeza, Milan, y me he quedado así en plan, lo sabemos, lo sabemos todos, ¿sabes? Pero digo, lo tengo que decir. Club Atlético Busco-Jarana. Club Atlético Boca Juniors. Oye, Boca o River? ¿Vosotros de qué sois más? ¿De Boca o de River? Boca Juniors. River. Mira, justo, ¿eh? River Plate. Español. ¿Dudas aquí? El Español. Olimpiak de Marsella. Olimpiak de Marsella. Betis. Viva Arbeti, coño. Y mucho Beti. Erbeti. Mira Bellerín. Mira Bellerín. El hombre por el que vuestra novia os cambiaría, pero vamos, echando hostias. Tottenham. Tottenham. Newcastle. Sin parar, además, ¿eh? Estamos en modo pro ya. Newcastle. El Ajax. Ajax. Nos jodieron, gente. Nos jodieron, pero bien, ahora. Yo este no tengo ni idea. Es el DT. Entiendo que es el entrenador fútbol club con tres estrellas arriba, ¿no? Ni puta idea. Deportes Tolima, chaval. Ni idea. Colombiano también. Y este me suena mucho, tío, pero no caigo. Este me suena mucho, pero no caigo. No tengo ni puta idea ahora, ¿eh? Deportivo Táchira. Buah, pues no me sonaba. No me sonaba. No sé de qué, pero hay otro escudo parecido que me sonaba. Este, primera vez que escucho este equipo. Yo este, gente, sin... Arriesgándome, ¿vale? Arriesgándome un poco, gente, yo creo que este sería... No estoy al 100% seguro, ¿vale? Pero yo creo que este equipo es el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid donde juega Messi. Donde ha ganado todo Messi, además. ¿Qué va a ser, hombre? ¿Qué va a ser? El Real Madrid. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Puff. Aquí nos jodieron ya. Tiene pinta de inglés esto, ¿eh? No tengo ni puta idea, si digo la verdad. No os voy a engañar. Es que no os voy a engañar. No voy a estar ahora... El Club Deportivo Guadal... Vale, el Club Deportivo Guadalajara. Tiene pinta de Inglaterra esto. Tiene pinta de Inglaterra. Guadalajara. Efectivamente, Samuel. Tenía pinta de Inglaterra, efectivamente. Eres gilipollas. Mónaco. Mónaco. Nápoles. El Nápoles. Villarreal. Villarreal. Olimpíc de León. Pero es que hay algunos que son muy fáciles, se identifican muy rápido y hay otros que dices... Ni de coña, ¿eh? Manchester United. Donde juega Cristiano Ronaldo. Manchester City. Ahí he estado yo. Tenéis un blog. Tenéis un blog. Tenéis un blog visitando ese estadio. Me jodieron vivo. Me jodieron vivo con este. El contorno es prácticamente igual que el del FC Barcelona, si te das cuenta. Millonario de Colombia. Millonario de Colombia. Hacemos caso a Yami. Hacemos caso a Yami. Millonario de Colombia. Millonarios. Bueno, ya está. Pero este punto es de Yami, ¿eh? No es mío. Celtic. Celtic. Aquí está bastante claro, Celtic, ¿eh? Celtic. PSV, cero dudas, cero dudas. Es que además es muy representativo este escudo, PSV. El PSV hay 9. Bayer Leverkusen. Piero Incapié Fútbol Club. Piero Incapié Fútbol Club. Bayer Leverkusen. Gente, 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 gente. Liga de Quito. La Liga de Quito. El más grande de Ecuador está poniendo Yami. Es de Kiev. Es de Kiev. Este equipo es de Kiev, pero no sé cómo se llama. El Dinamo de Kiev. Joder, soy gilipollas. De Kiev, pues el Dinamo, Samuel. El Dinamo. Eres bobo. El Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev. El Minabo. El Minabo. El Minabo de Kiev. Atalanta. Atalanta. Emelec. Emelec. Vamos. Tío, macho. ¿Sabes qué le falla a Emelec? Y os lo digo totalmente en serio, eh. Tiene el mismo escudo también que el Barça. Y al final, el Barcelona de Guayaquil. Vamos, el Barcelona Sporting Club. Y es que al final tiene más o menos el mismo contorno, tío. Emelec. ¡Ay, la madre que me parió! Este es brasileño también. Este es brasileño, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero es brasileño. Este escudo es brasileño. No me acuerdo de este equipo, tío, pero es brasileño. Corinthians. Y este ni puta idea. Este ni puta idea. Me suena, pero ni puta idea. Fluminese. Joder, qué gilipollas soy, qué gilipollas soy, qué gilipollas soy. Si tiene los mismos colores que el Fluminese, Samuel, ¿qué equipo será si sabes que es brasileño o gilipollas? Alianza de Lima. Alianza de Lima. El Ratas. Ratas Football Club. En este cero dudas. Ratas Football Club. Ratatouille United. El Paris Saint-Germain. Panathinaikos. Panathinaikos. Perder Bremen. Tío, me estoy dando cuenta que fallo mucho en América, ¿eh? Hay que pegar repaso en América. Otro que tiene el mismo contorno que el Barça. Otro que tiene el mismo contorno que el Barça. El Balón León Estrellita abajo. Balón León Estrella Football Club. Caracas. Yami, ¿te sabes esto de verdad? ¿Te sabes esto de verdad? Caracas Football Club. Confío en ti, ¿eh? Caracas Football Club. ¡La madre que me parió! ¡Se la sacó! ¡Se la sacó! ¡Te la sacaste, man! Suscripción. Suscripción regaladita para Yami. Se la sacó el man. Mallorca. Yami, con la suscripción ya no ves anuncios. Ya no ves anuncios. Lo ves todo del tirón. En Mallorca. Real Sociedad. La Real Sociedad. Sao Paulo. Sao Paulo. ¡Qué guapas! Las camisetas están guapísimas, ¿eh? M. M. 1, 2, 3, 4, 5. M. M. 10 estrellas. Rayas azules. Monterrey. Monterrey. Me van a matar, tío. Tengo amigos de Monterrey. Y como vean este vídeo, mis colegas de Monterrey, me toca pagar unos buenos tacos, ¿eh? El Serif. Serif. La madre que me parió. El Serif. No me jodas, amigo. Estás tapando el Serif aquí. Si lo único que conocemos del Serif es que ha jugado contra el Real Madrid y poquito más. Y que tiene el puto escudo que parece la plaquita del Serif, coño. El Serif. Gente, apareció. Yo creo que es el Musuk Runa. Esto es el Musuk Runa, seguro. Seguro. El más grande de Ecuador. Musuk Runa. Barcelona Sporting Club. El ídolos. El ídolos. Barcelona Sporting Club. Manchester United. Manchester United, papá. O bueno, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el equipo este que hemos sacado antes que era el Satanás Football Club también? Porque lo tiene igual. El Manchester United. Me suena mucho, pero no caigo. Este es europeo, ¿no? El Spartak de Moscú. El Spartak, la cara. El Spartak, la cara. La Roma. La Roma. Mira. ¿Sabes cómo es el escudo de la Roma? Este soy yo. Este soy yo. Y esta es tu ñaña y tu otra ñaña. Ahí están las dos. Mamando. La Roma. Ni idea. Este ni idea. Lanús. Lanús. Vale, pero lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Había oído... Este es el Brujas. Este es el Brujas. Había oído hablar mucho de Lanús, pero creo que nunca había visto el escudo. El Club Brujas. Este nos ha salido en el modo carrera hoy. Este nos ha salido en el modo carrera hoy. Sampdoria. Atentos. Bien. Este nos ha salido hoy en el modo carrera. Sampdoria. Estaba la Sampdoria y el Genoa, que nos habían pedido ir ahí a entrenar. Y hemos dicho que no. ¡Vamos! Mensana, incorpore sano. Este es el Salud Fútbol Club. Salud Fútbol Club. Ni puta idea. Ni puta idea. Anderlech. El Anderlech. Ya. El Anderlech. Anderleche. Anderleche. Ander, coño. La puta madre. El club de Ander, el de Ibai, se ha comprado este ahora. Yo creo que es el Betis este. Sevilla. Torino. Torino o, bueno, el Cuernos Fútbol Club. El Cornudo Fútbol Club. Torino. Alemán. El... Ay, coño. ¿Cómo se llamaba el del nombre este, tío? Que viene, viene Ter Stegen. Vino Ter Stegen de este equipo al Barça. El Borussia Mönchengladbach. Coño. Es que es un nombre muy jodido. Borussia Mönchengladbach. La U. La U. La U. Están, además... La U. Sencillísimo. Y además, máximos rivales tiene la A, la E, la I y la O. Que hacen el campeonato ahí y se llevan muy mal. Es el vocales, la liga vocales. Udinese. Universitario de Deportes. Udinese. Coño. Este es brasileño también, si no me equivoco, ¿eh? Este creo que es de Brasil. Este creo que es de Brasil. ¿Cuál es? Ya, ni puta idea. Palmeiras. Palmeiras. Estoy fallando... Equipos muy, muy grandes, ¿eh? Estoy fallando equipos muy grandes. ¿Fenerbahce? ¿Fenerbahce? Fenerbahce. ¡Vamos! Respondes correctamente. Everton. Everton y me comen los huevos. No sé qué vas a decir ahora, pero me comen los huevos. Porque ya he respondido correctamente. Esta pregunta en los comentarios podría ser mencionado en un próximo video. ¡Me la pela el ser mencionado! ¡Cómeme los huevos, Everton! Impresionante, gente. No sé cuántas hemos acertado, pero ha estado impresionante. No sé cuántas hemos acertado. No sé cuántas hemos acertado. No esté asegurado. Así. Así. Estoy contigo.